Queridos amigos, querido Jairo, tú sabes que hoy se está debatiendo en el Congreso de la Ciudad de México la ratificación, o no, Ernestina Godoy, una mujer muy valiente, una mujer muy concienzuda, muy meticulosa a la hora de hacer su trabajo y realmente se ha convertido en la amenaza, en la peor amenaza, en una amenaza existencial, diría yo, contra algunos miembros del PAN y justamente ha habido presiones, de hecho este proceso de ratificación de Ernestina Godoy está contaminando muchas cosas, porque la gente del PAN sabe que ahí prácticamente se le está jugando a Santiago Otahuada que le urge tener un blindaje, un fuero, así es que la cosa, la jornada de hoy está muy interesante, tuvieron que bloquear los accesos al Congreso de la Ciudad de México y en una reunión aparte, Martí Baratres, el jefe de la gobierno de la Ciudad de México, advirtió que los diputados que se opongan a la ratificación de Ernestina, pues van a tener que dar muchas explicaciones y en muchos sentidos pagar con un precio muy elevado. Vamos a escuchar lo que dijo Martí Baratres. Las decisiones que van a tomar los legisladores o los estudios públicos lo que sí puedo decir es, nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad y ahora es la responsabilidad de los que vamos los que van a tener que responder por el sentido de su voto y ahora es la responsabilidad de los que van a tener que responder por el sentido de su voto. Y la verdad va a ser, a los que van a tener que responder por el sentido de su voto y los que van a tener que responder por el sentido de su voto. Y la verdad va a ser, a los que van a tener que responder por el sentido de su voto. Y la verdad va a ser, a los que van a tener que responder por el sentido de su voto. Pues ahí tenemos a Martí Baratres diciendo, gente que ha sido ya sentenciada, han reconocido el delito. ¿Qué te parece, Jairo? Tal pareciera ser que ahora contender por un puesto es contender por una tabla de salvación, por el blindaje, por un fuero con tal de... De todo se vale ya. Yo, francamente, no recuerdo una época más asiaga, de tanta carga cínica, de tanta indecencia, o a lo mejor tengo mala memoria, querido Jairo. No, no, tienes mala memoria, amigo, porque hemos vivido momentos bochornosos a lo largo de la historia. Pienso en la época de Salinas, pienso en Cedillo y el Fobaproa, que todo el mundo decía, no, qué maravilla. Claro, mientras la gente perdía sus casas y perdía sus empleos y tenía que vivir abajo de un puente. Esos bonitos momentos que eran muy agradables. Pero ahora mismo es un tema fundamental. Es decir, la idea del PAN es, por supuesto, buscar la impunidad. Eso es lo que quieren. No les interesa el bienestar de la gente, no les importa, por supuesto, la justicia y nada por el estilo. Ay, me están investigando, me están espiando. Ya se inventó el señor Taboada así el verbo espionar. Me están espionando, dice este joven vikingo. Estamos enfrente a un tema fundamental. ¿Por qué? Porque lo que han hecho los panistas en las demarcaciones que están bajo su férula, ha sido terrible, fundamentalmente. En Benito Juárez, en la Ciudad de México, donde a mí ya he vivido, viví muchos años ahí. Y de veras, donde pasaba un panista y escupía, crecía una torre, una torre de 80 metros, de 100 metros, más allá de lo que se necesitaba. A mí me tocó, exacto, el edificio, atrás de mi casa, de mi edificio, había una casa, la señora muere, la familia vende. Y ya querían construir una torre, ya decía, bueno, parecía la de mítica, ya querían, ya se les tuvo que contener. No, pero es esta ambición, esta ambición de donde ven un espacio, de veras, medio metro de tierra y construyen cosas mal hechas. Ya vivimos, ya se ha vivido ahí una tragedia, más las que faltan porque están edificios mal hechos. Hay algunos en los que ni siquiera puedes tener tus papeles de que son de tu propiedad del departamento. Mucha gente de la Colonia del Valle, que es una colonia, como bien sabemos, panista. Yo creo que el 90% son panistas ahí. Ahí está la sede del pan, ¿no? Entonces, pues ellos votan por el pan, no importa quién esté, o sea, no importa. Bueno, hasta han votado por Taboada, imagínate cómo está la cosa. Pero ahora hay muchas dudas al interior de esa colonia. ¿Por qué? Porque han vivido la desgracia de tener, de decir, ah, aquí hubo un departamento, pues cuesta 5, 6, 7 millones. O sea, de veras, son departamentos muy pequeños, pero bueno, ya saben que le sacan provecho a todo. Y la gente se vio atracada, atracada, no por la gente que, por quienes ha votado, ¿no? Entonces, sí, ya hay serias dudas lo que ocurre ahí. Y las investigaciones que han hecho Ernestina Godoy a través de la Fiscalía han sido de tal magnitud que estos panistas han tenido que devolver edificios. Por lo menos ya tuvieron que usar dos edificios. ¿Saben lo que cuestan dos edificios? Bueno, o sea, no es nada para ellos, porque tienen ocho mil. Entonces, ahí te van dos, ¿no? Pero en la aceptación de la culpabilidad, además del atraco en despoblado, ¿qué ha sido este cártel inmobiliario del pan? ¿No? El que defiende Xochitl Galvez, el que defiende Claudio, el que defiende todo el mundo ahí en el frente marchito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un súper negocio ahí. Bueno, ahí está la subrina consentida de Margarita y Calderón, Mariana Gómez del Campo, ¿no? Todo el mundo está metido en esa onda, porque es muchísimo dinero. Incluso te sirve para comprar impunidad, ¿no? Oiga, este está haciendo usted ese edificio. Bueno, ¿cuántos depas quieres? ¿Cuántos departamentos de interés sensual quieres? Y ahí les dan, ¿no? Y es como van pagando, van pagando y van seduciendo, y van atrayendo funcionarios, y van, bueno, toda esta cosa que hemos visto. Pero la gente que la han atracado, ahí están. Los que han impugnado, los que han luchado, no es tanto, digamos, la gente de Morena, que es la que, o Ernestina Godoy, que ha hecho la investigación, sino los que están metiendo el tema legal, son los que han sido atracados, gente que ha votado por el PAN, o sea, los conozco, son gente atribulada, porque pues, con mucho trabajo logran tener una propiedad, y se la atracaron, está mal hecha, de veras, es una cosa espeluznante lo que ha hecho Taboada, que es el subgerente, en realidad el gerente, como bien sabemos Jorge Romero, pues que está ahí como el líder, ¿qué digo el líder? El líder porfiriano de la Acción Nacional en la Ciudad de México. Entonces, la importancia de que Ernestina Godoy, que ha hecho ganas, y que tiene más cosas, además de que, además de Ernestina, platicando con ella, tiene ya un tema personal, o sea, dentro del marco de la ley, pero personal, o sea, porque esto que le están haciendo evidentemente, es una perrada monumental, no acosándola de espionaje, a ver, ¿quién quiere espiar a los panistas? Son más aburridos que nada, salvo cuando hacen sus fiestas de ánimo montana, ay sí, mis respetos, se ve que son buenos para el, son parianimals, pero ahí afuera son gente muy aburrida y sin gracia, entonces, ¿quién querría, quién querría espiarlos? Y por otro lado, la importancia de este caso, es que, si Ernestina es ratificada, evidentemente, tiemblan los panistas, tabuadas, bueno, se tambalearía su candidatura, tan así, porque las investigaciones están adelantadas en un, donde estas van por él, ya antes de que, digo, evidentemente no va a ganar, pero van por él, y cae, de veras, sería una de estas, este, armados de, 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 de dominó, ¿no? Y caen un chorro, porque todo el mundo en acción nacional, está metido en ese business, porque como bien sabemos, los bienes inmuebles, son los que más dejan, los que nunca se devalúan, son los que siempre te van a generar ganancias, los rentan, los vendas, o lo que hagas, entonces, está muy interesante, pero incluso, creo que hay una cosa que dijo Martí Batres, que me parece, no lo dijo aquí, creo que lo dijo en otro lado, pero, si llegara, digamos, a no ratificarse, Ernestina Godoy, torpemente, los panistas creen que ahí se va a acabar, pues no, quien llegue, quien llegue, va a ir por ellos también, o sea, es decir, no, no, así que no se van a quedar muy tranquilos, satisfechos, porque quien llegue a ese puesto, y por más que impugnen a quien sea, el que llegue va a ir por ellos, ¿no? Entonces, yo creo que están poniendo, están poniendo sus canicas, en un sueño sola canasta, y no les va a servir de nada, o sea, yo creo que sí tienen, ahora sí, que la botan del pescuezo. Guau, cuánta mierda, Jairo, cuánta mierda, Terrible, es terrible. Increíble. Y querido Víctor,